En la granja digital Betania, estudiantes y docentes del INEM en Pasto pueden monitorear la radiación solar, velocidad del viento y otras variables tan solo con un clic desde un celular o tableta con internet. Esta es solo una de las 34 granjas digitales que pondrá en marcha el proyecto Nariño Vive Digital. El objetivo fundamental de la granja digital es entregarle herramientas tecnológicas, herramientas informáticas, herramientas TIC a las instituciones agroeducativas empresariales con las cuales llegamos con el proyecto Nariño Vive Digital. Me parece que es un gran avance porque estamos ya empezando a entrar en el campo de la tecnología. Al entrar en el campo de la tecnología tecnificamos y avanzamos más. Consiste en monitorear y controlar el riego de una cierta área de una granja. Estamos alrededor de 300 metros cuadrados controlando la humedad volumétrica del terreno. Cuando la humedad volumétrica del terreno sobrepasa o está por debajo de los límites deseados para que la fresa sea óptima, el sistema automáticamente inyecta riego por goteo por diferentes canales, por electroválvulas que estamos controlando remotamente desde nuestros dispositivos móviles, accediendo a internet obviamente. Lo que se busca es que el agua llegue a las plantas cuando lo necesiten, cuando la tierra esté seca y suspendan el agua cuando ya la planta no la necesite y la tierra esté húmeda. Con esta iniciativa se pretende lograr un mayor desarrollo regional en el sector agroeducativo, que sirva como una herramienta tecnológica valiosa para los habitantes de esta región del país. Las herramientas tecnológicas vuelven al campo, que el campo ya no está solo, sino que con estas herramientas ellos retornan al campo y le entregan una solución como tal al campo.